A partir de este 2020, la Sede del Sur ya figura como la sexta de la Universidad de Costa Rica, luego de que saliera publicado en la Gaceta el 16 de enero de este año. Para concretar la transición de recinto a sede, el rector Jenny Hendrick firmó este 28 de enero en Golfito la resolución. Este recurso posibilitó designar a las autoridades integrantes del Consejo de Sede, quienes al día siguiente designaron a la primera dirección de la Sede del Sur, que fungirá hasta por el plazo de un año. Esta estructura de gobierno permitirá a la nueva unidad académica funcionar hasta que el Tribunal Electoral Universitario convoque a la primera asamblea de la sede, la cual a su vez podrá nombrar a la dirección por un periodo de cuatro años. La persona elegida por unanimidad para el cargo directora es Georgina Morera Quesada, quien fue coordinadora del recinto de Golfito desde febrero de 2015 hasta el 16 de enero de 2020, cuando con la creación oficial de la sede desapareció el recinto como figura legal. Con este nombramiento, Morera podrá avanzar con la selección de las coordinaciones de las áreas sustantivas, investigación, docencia, acción social y vida estudiantil, que son vitales para el funcionamiento de la sede. Este espacio universitario nació en el 2006 y ahora cuenta con una estructura de gobierno transitoria, la cual tendrá como tarea conducir la sede temporalmente y poner en marcha los planes de fortalecimiento por medio de un proceso de planificación estratégica. Los ejes de trabajo del plan estratégico son excelencia académica, internacionalización, generación y transición del conocimiento, inclusión social y equidad, así como gestión institucional. Además, la directora resaltó la importancia del fortalecimiento de vínculos a nivel local, nacional e internacional, los cuales le permiten a la sede seguir siendo un aliado estratégico a las fuerzas vivas de la comunidad para mejorar las condiciones de desarrollo de los pobladores de esta región. La transición del recinto de Golfito a sede del sur se gestó con mayor intensidad durante los últimos dos años, con el fin de dotar a la región brunca de mayor presencia universitaria y potencial la oferta académica, la investigación y la acción social de los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires, Osa Golfito, Corredores y Cotobrus.